¿Qué es el fútbol? Triste por el hecho de que se perdió un partido jugando bien el equipo yo creo que hizo un buen fútbol un buen partido en un lugar que es complicado y bueno, pero lastimosamente nos vamos con las manos vacías perdimos por errores nuestros y bueno, así es el fútbol, está claro, la pelota viene y me pica mal, me pica y la pelota me pasa por arriba, son cosas que pasan en esta cancha no hubiera pasado, pero pasó ahí en la próxima tratar de evitarlo en esas situaciones, no tirando pelotazos para dentro del arco o estar un poco más prevenido pero pasan, son momentos que pasan hay que asimilarlos, pero hay que seguir para adelante son jugadas, a uno lo amarga y al equipo lo amarga por el hecho de que se perdió el partido y que íbamos 600 minutos creo sin goles que no hagamos ese gol la verdad a nadie le gusta pero bueno, hay que asimilarlo y seguir con la misma tranquilidad que seguíamos antes, seguir trabajando el partido ya pasó, no hay nada por hacer el equipo siempre juega con el arquero y más cuando el equipo está presionado ahora por esa jugada no vamos a cambiar un modo de jugar son fatalidades que nos pasan y estamos expuestos en cada minuto del partido como me pasó a mí, le puede haber pasado a un defensa a otro jugador, lo que pasa en el arquero es más notorio porque obviamente si le erramos es gol pero no por eso vamos a tirar todo lo que hemos hecho intentó, fue el que intentó de un principio ganar el partido en una cancha que sabemos que no es fácil a 3000 metros de altura y que es complicado pero el equipo como siempre buscamos ir a cualquier cancha a buscar el partido y a ganar sí, pero me han hecho goles también así por cosas que pasen y me van a seguir pasando ojalá me siga pasando porque quiero decir pero es el estilo sí, ese estilo sí pero bueno, algún día va a pasar desde esa jugada hasta el día de hoy usted cómo ha visto el tema de las redes sociales lo que la gente le ha dicho en las calles no paro bolas no paraba bolas cuando no me metían goles ahora menos voy a pagar bolas ahora eso yo no como de eso ya estoy grande ya para comer de redes sociales yo sé más o menos cuando uno está bien cuando uno está mal uno es autocrítico uno no se puede guiar no puede terminar un partido y mirar redes sociales y después no, yo no estoy para eso yo termino el partido uno hace el análisis y listo las redes sociales son para divertirse no para amargarse pero tengo unos peores y partidos más importantes así que bueno pero de todo se aprende lo bueno es que lo han hecho una vez sola uno lo repite y eso es el arquero va a cometer errores hasta el último día el día que no cometa errores pues no le patean al arco a ver, son acciones que se pueden presentar en cualquier partido y se presentan en cualquier partido lo que pasa es que se le presentó a un jugador en una posición que no se puede que no se debe o si se presenta pues como se presentó a Junior va en contra y bueno y esta es la causa pero pero yo creo que en una cancha como esta lo más importante sería hablar más de la cancha en este momento sería hablar más de la cancha que hablar tanto del jugador como de la acción porque en el fútbol colombiano si estamos exigiendo en el metropolitano estamos exigiendo y como siempre han exigido muchos han habido polémicas fuertes porque el metropolitano lo han presentado en algunos momentos en contraselecciones deteriorado o algo por el estilo hoy día no critican ninguna otra cancha solamente la del metropolitano entonces vamos a ponernos también nosotros en como es en la brecha y vamos a a exigir pues buenos buenos escenarios para los los deportistas de pronto nosotros tenemos que corregir algunas cosas que son las evoluciones de los defensas o volantes nuestros a nuestros guardametas que no sea al arco precisamente que sea a los costados sí pero también pues el como es el escenario no era el óptimo para no es el óptimo para un juego como el fútbol profesional colombiano hoy día por el deterioro de una cancha puede suceder una lesión como la de la de Valanta una lesión como la de la de la de Mimo Castillo bueno muchas muchas cosas y la peor fue la del gol o sea pueden pasar muchas cosas y la peor un gol como la que le sucedió a Junior entonces no podemos esperar que sucedan más cosas peores cosas para de pronto exigir no solamente al metropolitano que esté bien y que esté en óptimas condiciones para jugar el fútbol sino pues todos los escenarios deportivos del país les del Gracias por ver el video.